¿Qué onda jugadores? Yo soy Andrés y en este Room Gamers de hoy me acompaña nada más y nada menos que Diego Arcos para pegarnos una partidita de FIFA. Vamos a ver qué tan bien le da. Soy medio malo, pero bueno. Por ahí me dijeron que eres bueno. Bueno para otras cosas, no por el poder. Yo tengo que agradecer que logré mantenerme alejado de este vicio. Hay dos vicios de los cuales yo me alejé y que creo que tomé la decisión correcta. Es no haberme hecho tan vicioso de jugar estas videoconsolas, que es lo máximo, y no haberme metido mucho a Fantasy Leaks de equipos de fútbol, porque también sé que ya no tendría tiempo para hacerlo. ¿Qué se sintió entrevistar a Maradona en el Mundial del 94? Entonces estábamos en Boston, eran años distintos en Mundiales de Fútbol, ahora todo es mucho más comercial, más difícil, hoy casi todo es prohibido. Y había más relax, Argentina había ganado a Grecia, los jugadores estaban ahí, y había una soga hasta donde se podía acercar al periodista y el jugador se acercaba. Y de repente Maradona empezó a acercarse, 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 se me puso enfrente. ¡No! ¿Y tú así? ¿Sí? ¿De dónde? Yo tenía 23 años, era el primer Mundial, pero yo sabía que tenía que quemar mi pregunta hablándole de las hijas. Y por ahí me metí, por ahí me metí. O sea, conteros siempre. Sí, entonces cuando yo te digo que a mí se me hicieron agua los helados, fue cuando él me contestó creo en la segunda o tercera pregunta, me dijo tal cosa, tocáy. Porque leyó mi credencial. ¡No! Yo me hubiese muerto. Bueno, ahí yo sentí que mis piernas temblaron. Lo peor es que la cultura ecuatoriana de archivos es muy pobre, es muy mala, y afortunadamente los últimos 5, 6 o 7 años hemos, porque soy parte de, hemos empezado a recuperar todo este valor histórico, digitalizar, guardar pietajes, y noticieros distintos, pero mucho material de lo que se grababa en Mundiales desaparecía. Pero lo que te quería contar es que esta entrevista de Maradona no está en su totalidad disponible, porque la recupero porque alguien la grabó en VHS aquí y me la compartió. O sea, fue totalmente casualidad, suerte. Y después un documental argentino emite algo de Maradona y se ve esa entrevista desde otra toma. La entrevista completa de Maradona no se ha visto. Bien, golazo. Voy a pausar un ratito esta partida con Diego Arcos para decirles algo. ¿Conoces el nuevo efecto Axe? Prueba las mejores fragancias de Axe que ahora destruyen el mal olor para que huelas. Increíble, pase lo que pase. Estás por ahí de catar. Todavía subí en tus redes sociales un video que te hicieron que te peluquearon, Diego. Sí. Con todo respeto. Sí, sí. Hicieron así todo el, el, la vaina en la cabeza. Yo tenía algunas costumbres en mi vida. Primero era trotar en distintas ciudades del mundo, hasta que ya mi rodilla se lesionó, no me he recuperado, tengo que operarme. Espero hacerlo después de catar. Entonces ya no puedo salir a trotar. Troté como 16, 17 ciudades del mundo simplemente para decir, corrí por Atenas, corrí por Barcelona, corrí por La Habana. ¿Qué reencio? Corría unos 3 kilómetros, pero era como para decir, lo hice. Después la costumbre cambió un poco, algo escatológico. Y también tengo algún tiempo diciendo, me gusta cortarme el pelo en distintas partes del mundo. Pero debo reconocer que a través de mi carrera y mi vida, dentro de los aciertos y desaciertos que uno tiene, yo no he sido nada vanidoso. Y a raíz de esa ida a Estambul, ahora me gusta cortarme el pelo así. Yo sé que tú tienes una costumbre bastante... Escatológica. Yo iba a decir peculiar. Bueno, no puedo decir, no puedo decir la verdad. Tú en cada aeropuerto que tú vas, que tú pisas, que tú te alojas en ese momento, tú vas a hacer popó. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad? Por eso decía que es una costumbre escatológica. Sí, eso empezó de chiste en Aruba. ¿En Aruba? Yo era de las personas, y sé que muchas personas dicen que si no van a su baño, no van a ninguno. Yo era así. Pero hay un día en que llaman. Claro, la necesidad llaman. Entonces terminé yendo el de Aruba, y salí del de Aruba, y la gente se me mataba de risa, porque estábamos en una delegación, y me decían, ya, ¿tú viste qué? Y se me mataban de risa. Y yo les dije, y déjenme decirles que el baño tenía esto, esto. O sea, le di una mala calificación. Entonces alguien me dijo, ya, pues, te voy a regalar que te empiece a hacerte calificador de baños de aeropuertos. No, oye, pero... Buena idea, le digo. No es buena idea, exacto. Buena idea, le digo. Entonces empecé a hacer eso para calificar, por ejemplo, el baño de Panamá, uno se da cuenta en el aeropuerto de Panamá que hay demasiado tráfico y no tienen tiempo de limpiar. Limpia, claro. Los de Tokio parecen palacios. Justamente eso te iba a preguntar, ¿en qué país ha sido el mejor baño del que está? Tokio, Tokio. Tokio de Lagos, sí. Además de que al lado... Es verdad eso de que te hablan los innovadores. Al lado del water hay una gama de botones. No. Y tú empiezas a aplastarlos y te salen unos chorros directo al filtro. Calientes, tibios, fríecitos, todo. Hay una cultura que tiene que quedarte bien limpiecito, ¿no? ¿Qué tú preferirías cubrir más, los Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol? ¿Cuáles son tus favoritos? A ver, en el Mundial de Fútbol hay más pasión. En el Mundial de Fútbol tú encuentras... En el Mundial de Fútbol tú encuentras... Son 32 países y están solo pensando en un deporte. En Juegos Olímpicos hay 220 naciones. Y disciplinas diferentes. Hay más de 30 disciplinas. Claro. Entonces la pasión es distinta. Tú de pronto vas a ir a ver, a participar a tu pesista, a Neyse de Homers. Y llegas a un lugar en el que todo es suave y el público es tranquilo. No es lo mismo. La pasión que tú ves en un Mundial de Fútbol, que es el deporte más popular del mundo, es distinta. Bueno, ha sido muy chévere haber hablado contigo en este Room Gamer. Casi no jugamos. 2-1. Hay que admitirlo. No, no, no. 2-1 y yo. 2-1. No jugamos, pero fue súper, súper chévere contarnos que nos hayas contado todas estas historias. Y nada, señores, nos vemos en el siguiente Room Gamer. Acá en Tese Televisión. Muchísimas gracias. Control, no palanca. Control, no palanca. Palanca, control. Qué baja que sean inalámbricas.